Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, primero de secundaria, semana 16, día 3, matemática. Usamos múltiplos y divisores para resolver situaciones reales. Apoyo a las familias necesitadas. La Municipalidad Distrital de Chincha Alta ha recibido 50 mil soles para ayudar con productos de primera necesidad a las familias en situación de vulnerabilidad. Rodrigo es el encargado de realizar las compras y armar las canastas con los productos. Decide comprar 5 productos de primera necesidad y el precio de cada uno de ellos es 1 kilogramo de arroz 3 soles, 1 kilogramo de garbanzo 4 soles, 1 kilogramo de frijoles 5 soles, 1 lata de leche 3 soles y 1 litro de aceite 5 soles. A partir de la situación responde. 1. ¿Cuánto costará armar una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto? 2. Si todas las canastas llevaran la misma cantidad de producto, ¿cuántas canastas se podrían armar con los 50 mil soles? 3. Comprendemos la situación. ¿Qué datos se necesitan para resolver la situación? Se necesitan dinero que recibe la Municipalidad 50 mil soles, una canasta con los productos, precio de los productos de primera necesidad, 1 kilogramo de arroz 3 soles, 1 kilogramo de garbanzo 4 soles, 1 kilogramo de frijoles 5 soles, 1 lata de leche 3 soles, 1 litro de aceite 5 soles. Explica qué nos pide la primera pregunta de la situación. Nos pide calcular cuánto costará una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto de primera necesidad. Explica qué nos pide la segunda pregunta de la situación. Nos pide calcular cuántas canastas se podrían armar con los 50 mil soles si cada canasta llevara la misma cantidad de productos de primera necesidad. Diseñamos una estrategia o plan. Describe un procedimiento para resolver la pregunta 1 de la situación. El procedimiento sería, Identificaré los datos, la condición y la incógnita de la situación. Construiré una tabla con los costos de armado de la canasta con una, dos, tres o cuatro productos de primera necesidad. Calcularé el costo de las canastas con una, dos, tres o cuatro unidades de productos de primera necesidad. Describe un procedimiento para resolver la pregunta 2 de la situación. En la tabla construida en la pregunta anterior, identifico el costo de armar las canastas con ¿Cuántas canastas se podrían armar con los 50 mil soles? Ejecutamos la estrategia o plan. 1. ¿Cuánto costará armar una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto? Resolución Identifico los datos e incógnita. Los datos son Dinero, 50 mil soles Canasta, cinco productos diferentes Un kilogramo de arroz, tres soles Un kilogramo de garbanzo, cuatro soles Un kilogramo de frijoles, cinco soles Una lata de leche, tres soles Un litro de aceite, cinco soles Estos son los datos La incógnita costo de las canastas Represento en una tabla y analizo el costo de diferentes cantidades de kilogramos de arroz Observamos la tabla La magnitud arroz en kilogramos en la primera fila 0, 1, 2, 3, 4 Y la magnitud costo en soles en la segunda fila 0, 3, 6, 9, 12 Interpretando la tabla Al no comprar arroz, el costo es cero soles Un kilogramo de arroz cuesta uno por tres, tres soles Dos kilogramos de arroz cuestan dos por tres, seis soles Tres kilogramos de arroz cuestan tres por tres, nueve soles Cuatro kilogramos de arroz cuestan cuatro por tres, doce soles Y así sucesivamente Concluyo que el costo de una determinada cantidad de arroz será múltiplo de tres Porque se multiplica la cantidad de kilogramos por el precio de un kilogramo de arroz Represento en una tabla y analizo el costo de diferentes cantidades de kilogramos de garbanzo Presentamos la tabla Analizando la tabla Un kilogramo de garbanzo cuesta uno por cuatro, cuatro soles Dos kilogramos de garbanzos cuestan dos por cuatro, ocho soles Tres kilogramos de garbanzos cuestan tres por cuatro, doce soles Cuatro kilogramos de garbanzos cuestan cuatro por cuatro, dieciséis soles Y así sucesivamente Concluyo que el costo de una determinada cantidad de garbanzos será múltiplo de cuatro Como se observa, en la magnitud costo en soles, estos valores son múltiplos de cuatro Recordamos múltiplos Los múltiplos de un número natural cualquiera se obtienen multiplicando dicho número por un número natural Ejemplo, los múltiplos de tres son Múltiplos de tres es igual a cero, tres, seis, nueve, doce Porque se multiplica el número tres por los números naturales Se obtiene estos resultados Estos valores son múltiplos de tres Presentamos otro ejemplo Los múltiplos de cuatro son cero, cuatro, ocho, doce, dieciséis Analizo el costo de diferentes cantidades de garbanzos, de frijoles, latas de leche y litros de aceite Se tiene que comprar frijoles cuyo precio es cinco soles el kilogramo Entonces el costo por cero kilogramos, un kilogramo, dos kilogramos, tres kilogramos, cuatro kilogramos, etc. Serán múltiplos de cinco Y lo represento Múltiplos de cinco es igual a cero, cinco, diez, quince, veinte, etc. La leche cuesta tres soles Entonces el costo de la lata es igual a los múltiplos de tres Cero, tres, seis, nueve, doce, etc. El litro de aceite cuesta cinco soles Entonces el costo de los litros de aceite es igual a los múltiplos de cinco Cero, cinco, diez, quince, veinte, etc. Calculo el costo de una canasta con uno, dos, tres y cuatro unidades de cada producto Observamos en la tabla La cantidad en kilogramos, lata o litros Cero, uno, dos, tres, cuatro Estos son números naturales Hasta cuatro El costo en soles De arroz son los múltiplos de tres De garbanzos son los múltiplos de cuatro De frijoles son los múltiplos de cinco De leche son los múltiplos de tres Y de aceite son los múltiplos de cinco Costo por canasta Cero Si en la canasta consideramos una unidad de cada producto, veinte soles Si en la canasta consideramos dos unidades de cada producto, cuarenta soles Si en la canasta consideramos tres unidades de cada producto, sesenta soles Si en la canasta consideramos cuatro unidades de cada producto, ochenta soles Lo que acabamos de explicar El costo de la canasta que lleva una unidad de cada producto es veinte soles El costo de la canasta que lleva dos unidades de cada producto es cuarenta soles El costo de la canasta que lleva tres unidades de cada producto es sesenta soles El costo de la canasta que lleva cuatro unidades de cada producto es ochenta soles Respuesta Las canastas de una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto costarían veinte, cuarenta, sesenta u ochenta soles respectivamente Dos, si todas las canastas llevaran la misma cantidad de cada producto, cuantas canastas se podrían armar exactamente con los cincuenta mil soles Resolución Analizo las opciones para armar las canastas Tenemos cuatro opciones Opción uno Armar las canastas con una unidad de cada producto El costo de cada canasta es veinte soles Opción dos Armar las canastas con dos unidades de cada producto El costo es cuarenta soles Opción tres Armar las canastas con tres unidades de cada producto El costo es sesenta soles Opción cuatro Armar las canastas con cuatro unidades de cada producto El costo es ochenta soles Esto lo hemos presentado en la tabla Determino la cantidad de canastas que se puede armar con los cincuenta mil soles Opción uno El número de canastas va a ser igual a cincuenta mil entre veinte Dividiendo nos da El número de canastas igual a dos mil quinientos Se puede armar dos mil quinientas canastas que contengan una unidad de cada producto Opción dos Como cada canasta tiene un costo de cuarenta soles El número de canastas es igual a cincuenta mil entre cuarenta Dividiendo se obtiene número de canastas igual a mil doscientos cincuenta Se puede armar mil doscientas cincuenta canastas que contengan dos unidades de cada producto Opción tres Como cada canasta tiene un costo de sesenta soles El número de canastas es igual a cincuenta mil entre sesenta El número de canastas es igual a ochocientos treinta y tres coma treinta y tres Como pueden observar el resultado nos da decimal Porque sesenta no es divisor de cincuenta mil Armar canastas de sesenta soles exactamente no es factible ya que sobraría dinero Opción cuatro Como cada canasta tiene un costo de ochenta soles El número de canastas es igual a cincuenta mil entre ochenta Dividiendo nos da El número de canastas es igual a seiscientos veinticinco Se puede armar seiscientas veinticinco canastas que contengan cuatro unidades de cada producto Recuerda Divisores Los divisores de un número natural son aquellos números que lo dividen exactamente Por ejemplo, los divisores de ocho son uno, dos, cuatro y ocho Porque estos números dividen a ocho exactamente Ocho entre uno nos da ocho Ocho entre dos es cuatro Ocho entre cuatro es igual a dos Ocho entre ocho es igual a uno Todo número distinto de cero es divisor de sí mismo Por ejemplo, el número ocho es divisor de sí mismo Ya que ocho entre ocho es igual a uno El número uno es divisor de cualquier número Todo número diferente de cero tiene una cantidad finita de divisores Respuesta Con los cincuenta mil soles se pueden armar Dos mil quinientas canastas que contengan una unidad de cada producto Mil doscientas cincuenta canastas que contengan dos unidades de cada producto Seiscientas veinticinco canastas que contengan cuatro unidades de cada producto Reflexionamos sobre lo desarrollado Menciona dos situaciones cotidianas donde se utilizan los múltiplos Uno Un semáforo se pone rojo cada dos minutos y otro cada tres minutos Si a las diez de la mañana se ponen rojos al mismo tiempo ¿A qué hora volverán a ponerse rojos los dos a la vez? Dos Dos atletas entrenan corriendo una pista a la que rodean en doce y dieciséis minutos respectivamente Si parten al mismo tiempo de la línea de salida ¿Cada cuánto tiempo pasan juntos por ese mismo punto? Menciona dos situaciones cotidianas donde se utilizan los divisores Uno En una pastelería han preparado treinta y seis pasteles Los van a colocar en bandejas De modo que en cada bandeja haya la misma cantidad de pasteles y no sobre ninguno ¿De cuántas formas se puede colocar? Dos Se tienen veinticuatro lápices ¿De cuántas formas se pueden agrupar? De modo que no sobre ninguno Y que cada grupo tenga la misma cantidad de lápices Gracias por su atención Si te gustó la explicación Te invito a que te suscribas a mi canal Haz clic en la campanita Para recibir notificaciones cuando suba otro video Haz clic en me gusta Comenta Y comparte